Con el uso de recursos públicos para cirugías estéticas, una administración municipal, ¿qué tan grave puede ser esto? Bueno, yo creo que la cobertura que debe dar el patrón, en este caso el gobierno, debe ser para atención médica. La cuestión estética creo que tiene otro elemento diferente. ¿Eso puede resultar una ofensa para los próximos? Bueno, yo creo que es una desgresión de recursos. Si el fin último de esta prestación es darle servicio médico a la persona, pues se merece ese sentido, no en condiciones de que el gobierno estético. Se debe investigar. Lo único que hay que hacer las indagatorias que requiera el caso. El caso del INE, por ahí la titular... Ya está ahorita turnada la Contraloría, van a ser las indagatorias correspondientes y se generan las acciones que americó el caso. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias por ver el video